El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina La gallina cojo el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gallo En la radio hay también un gallo El gallo coraco cojo y la gallina cojo El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo Y el gallo coroco soy, la gallina soy, el pollito mío, el pollito mío, el pollito mío En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma La paloma roja, el gallo coroco soy, la gallina soy, el pollito mío, el pollito mío, el pollito mío En la radio hay también un gato, un gato En la radio hay también un gato, el gatito miau, la paloma rojo y el paloma rojo y la gallina rojo y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra y la cabra me y el perro guau guau y el gatito miau y la paloma rojo y el paloma rojo y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero, el cordero pe y la cabra me y el perro guau guau y el gatito miau y la paloma rojo y el paloma rojo y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Y el gallo coro cojo y la gallina cojo El puellito pío, el puellito pío Y el puellito pío, el puellito pío Y en la radio hay también un toro En la radio hay también un toro El toro debajo y la vaca depmusic Y el caba bramí y el cordero abe Y el perro producer El gallico pirau tap Army marro Y el perro fluxo Y el gallo cambino El gallo coro cojo y la gallina cojo Y el delito pío, el debo bolquito pío Y el delito pío Y el delito pío Hay un tractor En la radio hay un tractor El tractor rum rum Y el tractor rum rum Y el tractor rum rum Y el bonito tío Muy bien